No se le escapa un picure, que el perro que es cazador, siempre con los mismos versos le voy a pedir un favor. No se meta pa'l el centro, que el centro hay un temblador, quédese quieto en la orilla como un normal pescador. A un normal pescador que me le cae en la orilla, este es el hecho de reír que lo vendo se trilla, se lo juro por Dios tanto que este loco nos humilla, y ganale hasta rayazo, eso es una mantequilla, que ganale hasta rayazo, disfrazate si tú quieres pero yo no me disfrazo, tú eres un falte de respeto al lado de este complejazo, patarucos como este por la pata me lo paso. Patarucos como este por la pata me lo paso, patarucos como este por la pata me lo paso, perito impertente, anda por ahí borrazo, siempre corriendo a paciencia, el braguete es el conmigo, que yo lo hago en el frente, el braguete es el conmigo, vean que está desesperado del ángel es un amigo, le estoy dando una paliza, con versos consecutivos, tú nunca has tenido vida festivaleando conmigo. Esto no es lo que yo creo que has tenido vida, hay que ver que este muchacho se está callando mentiras, una vez la mañanera hizo copa decidida, yo tengo 40, no ves conmigo, no tienes vida. Conmigo no tienes vida, yo tengo 49, me repitió otra vez el verso, pero la gente me quiere, pa' que me aplauden el orsa, y este grupo de mujeres, sigo siendo el tarrayazo, que el público sí lo quiere. Yo no quiero seguir haciendo el tarayazo, haciendo el video de abasto porque acá ya no han sacado, para la copa de la graca, me trajiste el payaso, hace rato yo lo tengo revuelto dentro de este vaso. Revuelto dentro de este vaso, hace rato yo lo tengo, yo me vine humildemente que con cumpla me mantengo, defendiendo a mi Guayana, la tierra donde provengo, y con tenerlos ustedes, ya estoy ganador y tengo. Ya estoy ganador y tengo y con tenerlos ustedes, el comienzo con sus bebidas, pero el pelo no tiene, siempre agentes de conmigo que entre el hombre y las mujeres, lo voy a matar con clase y solo dirán ustedes. Y solo dirán ustedes que me van a matar con clase, ya está como un machimbre cuando va botando grase, esto es lo que está buscando que el cuchillo se lo pase, yo vine aquí en Marapure, pa' que de copas se grase. Sarte esa copa que me hace aquí que vino para cubre, para sacar el cuchillo, yo no creo que ni me cubre, y no sé que ese cuchillo vaya a buscar a su cubre, pa' que le parta la canela a Guavina y los figuras. La Guavina y los figuras, que le carte la canela, me echaste a este muchachito, yo el mejor de Venezuela, hubieras echado manditos otra vez a la panela, porque esté tranquilamente, se puede dormir en mi escuela. ¡Puede, no! En mi escuela porque esté tranquilamente, con esa misma escuela se la meto entre los dientes, y de mes cosas que salgan por el centro de la frente, los estoy matando por brutos, por locos y incompetentes. ¡Por locos y incompetentes! ¡Los voy matando por brutos! ¿De dónde salió esta enana que anda comiendo carucos? ¡Le voy a echar a una vaina! Desde aquí a Huayca y Macuto, ¿cómo piensa en superar a inteligente este bruto? ¡A inteligente este bruto! ¿Cómo piensa en superar? Si usted me trata de bruto, bruto, se hará su papá. ¡Y a mí le voy a enseñar que tiene que respetar! ¡Como no aguanta un fracaso, elemento tres cachetá! ¡Elemento tres cachetá! ¡Como no aguanta un fracaso, el que no aguanta eres tú cantando con tarrayazo! Y hace rato los pagientos que está siguiendo los pasos, y si quiero a quien el orza, ¡le parto a hacer espinazo! ¡Espanto a hacer espinazo! ¡Y si usted quiere a quien el orza! Yo pienso que esta collota no va a pasar sin monta, ¡Esa es la fila de raíz, pero conmigo se hace! ¡Lamentablemente este bruto, yo trabajo bien el orza! ¡Yo te lo odio bien el orza! ¡Lamentablemente, primo! Este muchacho cantando con los mismos versos fino, se la daba que era el diablo, y que encontró a Florentino, y buscó el gastroenterólogo, ¡yo le fui el intestino! ¡Yo le fui el intestino que buscó a cantir el orzo! ¡Ahora me viene con besos tratándole homólicos! ¡Y en los trastos de mariscos que tiene algo de lógico, ¡Usted se pinta la cara metido de fruto lógico! ¡Metido de fruto lógico que a mí me pinta la cara! ¡Déjeme decirle, primo, ya comí esta carne para! ¡Hay un dicho que refiero que el que sabe lo pasara! ¡Si soy padre o tenga puré, no lo voy a hacer caicara! ¡No le voy a hacer caicara que el padre te apure! ¡Dejando la misma rima, usted no me va a joder! ¡Entran con siempre a que todo es con Ortega José! ¡Y a los locos como este no los remato de Andrés! ¡Que los remato de Andrés a los locos como este! ¡Oféndame lo que quiera, no pido que me respete! ¡Porque yo soy un juega que salga que compromete! ¡Y otra vez era pureño, lo volví en Guasán! ¡No volví en Guasán! ¡Y otra vez era pureño, este me salió gastando y andan con los mariseños! ¡Suele de anil de mañana, pero llame cuando enseño! ¡Este pensaba ganarme, pero no se cumple el sueño! ¡Pero no se cumple el sueño que esté pensaba ganarme! ¡Mi guarapo tan sabroso, no lo malgasto en dos panes! ¡Falta mucho para que Ortega y un locureño me gane! ¡Mejor vaya a televisión, saqueable con Oscar Yane!